Mi nombre es Alejandro Gómez. Bueno, yo trabajo para Coraza Hierros y mi cargo es director ejecutivo. Consultoría con el presidente del Harvard College, Jorge Vela, y armado del FP1. Bueno, excelente. La verdad que fue algo muy rápido, muy práctico. En la academia, los cursos que yo estudié para poder recibir la consultoría fueron excelentes, muy bien supervisados. Y aparte la consultoría con el personal de todo el Harvard College, muy bueno, muy eficiente, toda la gente muy profesional. Y me ha sorprendido, digamos, la rapidez y la simplicidad en la cual nos brindan los datos para que yo los pueda asimilar rápidamente. Bueno, el resultado que yo pretendo recibir en mi empresa, básicamente, es un mejor cuidado del dinero, tener muchos más fondos disponibles, empezar a crear una reserva. y poner el dinero en forma sensata y hacer que produzca mucho más dinero. Y aparte, establecer la división 1, hacer todos los hats nuevos, que ya los he revisado, y tener mucho más personal eficiente y lograr mucho más libertad ejecutiva. Lo que le diría es que es una empresa que está muy bien formada, es una empresa con mucha experiencia, son muy profesionales, y aparte brindan un asesoramiento global. Entonces, básicamente eso le diría. Lo que le diría es que la tecnología administrativa de WISE es la solución, porque ha sido una solución para mí. Y que, digamos, se apoye en esa tecnología y que la implemente en su empresa, y, por supuesto, guiada por personal que tenga la capacidad para poderla aplicar rápidamente y con exactitud y que sea fácil de comprender. Sí lo recomendaría. Y la explicación es porque el resultado que me ha dado a mí del aprendizaje ha sido algo muy rápido, muy fácil, y datos precisos en la cual se pueden aplicar rápidamente. Entonces, como las velocidades de la empresa necesitan ahora soluciones rápidas, entonces sí, por eso recomendaría este tipo de consultoría como la que brinda el Haber Coaching de Ecuador.